No puedo despabilarme, ayer no pude dormir Pensando que estamos tan lejos, tan cerca El centro ya no es para mí El cielo se puede mirar, las cosas acá no están mal El agua moja mis pies, el sol acaricia la espuma del mar El tiempo se pasa lento cuando te vas Mira a la gente que viene y que va Tu aliento puedo respirar Las olas rompen el silencio, no hay nada que quiebre esta soledad A veces me cuesta creer que esto pueda terminar Tu corazón es una casa y cuando me pierdo quiero regresar El tiempo se pasa lento cuando te vas Y aprendí que el dolor es la espina en el viento y solo que duele cuando estamos sin amor Y aprender a vivir son lástima un momento Y después de cada noche vuelve el sol Yo sigo cantando la misma canción Y dudo que vaya a cambiar Afuera parece que llueve y aunque no me quema no dejo de soñar A veces me cuesta creer Que esto pueda terminar Que el corazón es una casa y cuando me pierdo quiero regresar Que el tiempo se pasa lento y cuando no estás Y aprendí que el dolor es la espina en el viento y solo clava y duele cuando estamos sin amor Y aprendí que el dolor es la espina en el viento y solo que duele cuando estamos sin amor Y aprender a vivir solo lástima un momento